Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos a una nueva sesión del ciclo de conferencias de lengua y cultura organizado por el Centro de Autoacceso y Mediateca de la Escuela Nacional de Estados Superiores de la UNAM, Unidad Morelia. Estamos muy contentos de estar hoy con ustedes en esta segunda conferencia de este semestre, donde tenemos a una invitada que ya es pues una de las primerísimas siempre en participar y que siempre nos aporta un montón sobre la cultura del Japón. En esta ocasión, Dalia, nuestra compañera de japonés, nos va a hablar un poco sobre el laqueado japonés, una técnica milenaria. Previamente hablábamos un poco sobre cómo es importante, cuál es la relevancia, no sólo de conocer este tipo de técnicas artesanales, sino también promover su estudio, su conservación y también la multiplicación de estos saberes colectivos tradicionales. Entonces, compañera, amiga y colega, Dalia, para mí es un gusto, date esta bienvenida. Y también a las personas que nos acompañan en la sesión simultánea en Zoom, les agradecemos. Entonces, pues, adelante, Dalia. Bienvenida. Muchas gracias, Lalo. Pues, a ver, les voy a compartir pantalla, pero antes, pues, les voy a mencionar como la descripción que tenemos de la conferencia. Dice, Japón es un país reconocido por su cultura representativa, el anime, los videojuegos, su desarrollo tecnológico y su arraigo a las tradiciones. La modernidad ha traído consigo numerosos cambios. La industrialización ha llevado a que, en muchas partes, los artesanos estén perdiendo su forma de vida, que dependía completamente de su trabajo manual. Sin embargo, en Japón hay una lucha constante por preservar la producción artesanal tradicional que ha acompañado al país durante cientos de años. En esta conferencia les hablaremos un poco acerca de una de estas artes, el laqueado japonés. Entonces, en lo que les comparto mi pantalla, cuando ustedes piensan en la cultura japonesa, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es la cultura japonesa? Pues, creo que lo más obvio, anime, j-pop, comida, no sé, como en general, cosas de mariscos y pues eso. Tecnología, también tecnología. Los árboles así, todos bonitos, rositas con blanco. Sí, el árbol de sakura. La disciplina. Claro, sí, exacto. Entonces, miren, no me alejé tanto. Justo tenemos el árbol de sakura, estudio ghibli, comida. Pues, dentro de la disciplina yo contaría las artes marciales y cosas así. Entonces, tenemos el kendo, por ejemplo. Ahora, cuando piensan en arte, ¿qué se les viene a la mente? Las geishas. En la caligrafía. En la caligrafía, claro. Yoko Ono. Ah, y también, Amurakami, claro. En literatura. Alguien mencionó que cuando piensan en Japón, también piensan en la Segunda Guerra Mundial. Y, pues, sí, también. También tenemos la ola. Aquí puse el estudio ghibli. Y, ¿qué pasa cuando pensamos en artesanías japonesas? Yo pienso, no recuerdo cómo se llama, pero es esto que cuando se rompe algún tipo de vasija de cerámica lo unen, este, como con, y luego lo pintan como con dorado o algo así. Entonces, eso es como lo primero que se me viene. Muy bien. ¿Alguien sí recuerda cómo se llama eso? ¿O lo habían escuchado antes? Si quieren, luego les mando al grupo más información al respecto, pero es el kintsugi. Y sí, justo es una idea de, porque se rompió, no es menos valioso. Y lo vuelves a pegar y le das una segunda vida y ahora es hasta más hermoso. Es muy bonito eso. Sí. Sí. Pues, creo que artesanías, no sé. Tal vez, digo, si ya han visitado Japón, pues puede ser que hayan estado más en contacto, sino tal vez no. Pero, por ejemplo, tenemos las sombrillas de papel de Kioto. No significa que solo estén en Kioto, pero. O también tenemos máscaras de madera que a veces se utilizaban en teatro japonés, pero tienen otros usos también. También tenemos, por ejemplo, estas cajitas que se hacen en Hakone, en Kanagawa, el Yosegi Zaiku, donde con unas laminitas delgaditas, delgaditas de madera de diferentes colores se hacen patrones distintos. Y entonces hay varios productos que se pueden comprar con estos patrones que llevan un trabajo súper, súper bonito, pero también intenso en cuestiones de tiempo y habilidad. O también, por ejemplo, en Hokkaido, hay una parte que se llama Nibutani y ahí hacen telas, como pueden ver la imagen de la señora, así como en un telar, pero con la corteza de árboles. Entonces, eso también es, pues, otro tipo de artesanía que vamos a encontrar en Japón. Están de Aichi. Ah, sí, ¿qué pasó? Se ve una lámina 1 que dice la cultura japonesa. Ah, no se cambió. Qué triste. A ver. ¿Qué tal? ¿Ahí ven artesanías japonesas? Ajá. Ok, y ahí, ah, a ver, ¿de qué nos perdimos? Porque entonces no se vio nada. Ok. Esta es cuando mencioné el kendo y la flor de Sakura. Luego está lo de Ghibli y la ola. Y ahora tenemos lo de las sombrillas. Las, bueno, el Yosegi Zaiku. Las máscaras de madera. Y como la tela hecha con corteza de árbol. Eso sí lo pueden ver. ¿No lo ven? Sí. 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 Ah, ok, ok. Igual, si se traba, me avisa. También tenemos de Aichi, bueno, en la prefectura de Aichi está Tokoname. De eso ya tuvimos una conferencia o taller, no me acuerdo, acerca de la cerámica de esta región. Entonces, por ejemplo, son muy características las macetas de bonsai, de cerámica o distintas teteras. Está también el Sashiko, que más que una zona específica de Japón, pues tradicionalmente para darle más vida a las telas, se empezó a como bordar sobre la tela. Y entonces ahora se puede encontrar en diferentes presentaciones, ropa y muchísimos otros, pues, usos de tela. Pero de la que les voy a hablar hoy es el Urushinuri. Esos son los kanjis y abajo tenemos Hiragana. Bueno, desde el periodo Yomón, que es antes de 300 a.C., hay registros de este tipo de artesanía, pero se popularizó en el periodo Edo. Y es, como pueden ver aquí, pues el laqueado de diferentes piezas. También se le conoce como Shiki, que es como utensilios de laca, Nurimono, cosas recubiertas, Urushinuri, cubierto de laca. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ay, perdón. Pero no solamente se utiliza en, pues, vajillas o utensilios para comer. En realidad, lo podemos encontrar en muchos, muchos productos. Su gran versatilidad, versatilidad, no, versi, versatilidad, versatilidad, hace que sea una forma artística muy distintiva, que se ha esparcido por todo Japón. Y forma parte de la cultura, pues, está presente desde cosas como la ceremonia del té o esculturas modernas de arte abstracto. Pero también lo podemos encontrar en muchísimos objetos de la vida cotidiana. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, una cómoda, como con unos cajones, un mueble completo, recubierto en esta técnica. Cucharas, platos, vasos. También lo podemos ver en ventos, bueno, en cajas para el vento, o sea, como cajitas en las que llevas tu lunch, digamos, que tiene su división para el arroz y para las diferentes, pues, comidas que van a componer tu lunch. También en charolas para transportar los platos, que, pues, al tener visitas o algo así, estas charolas son muy vistosas. También se ha utilizado para recubrir mesas o baules. Más muebles y distintas cajas. Aquí, bueno, la importancia de esta laca es tanta que el gobierno japonés la ha reconocido oficialmente como una forma tradicional de artesanía japonesa. Entonces, si visitan Japón, pueden comprarse algo de laca y tener un producto único y especial. Ahora, la laca, bueno, desde la era de piedra, sí, desde hace miles de años, se utilizaba como antiséptico y adhesivo. Pero durante el periodo de Jomon, hace como 15.000 años, fue que los artesanos como resaltaron o se impresionaron por el brillo y durabilidad que tenía. Laca en japonés es urushi, entonces, si digo urushi, me refiero a laca. En un inicio, bueno, la comunidad budista comenzó una producción de piezas ya más en masa. Al principio se colocaba la laca en telas, pero después se empezó a poner en todo tipo de objetos de uso diario. Y aquí les muestro que, por ejemplo, también lo encontramos en palillos. Después, en el periodo Nara, que abarca del 710 al 1884 a.C., la técnica maquie fue desarrollada. Y esto hizo también que tuviera otro boom esta técnica. Literalmente significa imagen o diseño espolvorado, pues consiste en espolvorear polvo de oro o plata sobre la laca para aumentar su belleza. Entonces, como pueden ver en estas piezas, tienen secciones doradas que brillan bastante bonito. Y es una combinación. Luego, en el periodo Edo, que va de 1603 al 1868, los productos de laca recibieron mucha atención y se desarrollaron como un arte. En este periodo, pues es representativa la tradición inero. Inero es como una cajita estampada. En esta época, la vestimenta no tenía bolsillos, por lo que se acostumbraba a llevar cositas colgadas del lobby. El lobby es esta parte de la cintura, como un cinturón, digamos, de tela. Entonces, de lobby se amarraban como bolsitas o cajitas para ir a llevar sus cosas. A veces, tabaco o, bueno, depende de la persona, pinceles, depende de a qué se dedicara la persona que llevaba esto. Y, bueno, también se les conoce como saguemon, ¿no? A estas cositas que se amarraban en el lobby. Y se popularizó mucho como un accesorio masculino que portaban samuráis y personas de alto estatus, como tal vez mercantes, pero que tenían bastante dinero. Y aquí tenemos un ejemplo de una de esas cajitas que tiene como diferentes compartimentos para ir guardando diferentes cosas. Y está recubierto de laca. Ahora, ¿cómo se hace la laca? Bueno, la laca se extrae de un árbol, orishi, o árbol de la laca, nativo de Asia del Este. Pura, así, la laca pura es muy venenosa. Me parece que es pariente como del poison ivy, entonces por eso es un poco venenoso. Pero se filtra muchas veces a través de un papel especial para ser aplicada. Y se calienta un poquito para remover la toxicidad y el exceso de humedad. Entonces, ya que está filtrada y deshidratada, ya no tiene esas propiedades venenosas. Aquí pueden ver a un señor que está haciendo cortes en el árbol para que escurra la salvia y entonces de ahí se convierta eventualmente en el orishi que se utiliza para recubrir platos o cucharas. Acá tenemos otras imágenes que está usando un utensilio un poco diferente, como ya tiene la recolección. Una vez que se endurece, forma una superficie rígida, resistente e impermeable al agua, alcohol, sustancias ácidas y sustancias más básicas, que es bastante equivalente como a un plástico. Por lo que se puede aplicar sobre materiales, bueno, muchísimos la verdad, pero bueno, madera, vidrio, tela, papel, para hacerlos más fuertes y resistentes. Aquí tenemos un ejemplo de una cuchara, entonces pues es un material metálico que fue recubierta con laca o tenemos una agarradera de madera que también es recubierta con laca para que sea más resistente. Aquí tenemos papel, arriba es como un plato de papel, un cuenco de papel que es recubierto con la laca para hacer que sea impermeable el agua, le demos durabilidad y resistencia. También se puede aplicar a resinas para que se vean más novedosos, en este caso para hacer aretitos en forma de cacahuate. Aquí tenemos un ejemplo de tela más laca y entonces solidificas la tela, puedes obtener un cuenco que pueda sostener agua y que tenga una forma fija. También lo podemos combinar, por ejemplo, aquí es un abanico de bambú, es un abanico de bambú y papel, se le agrega la laca y mantiene su flexibilidad, entonces sigue siendo muy bueno para abanicar. O aquí, por ejemplo, se utilizó para reparar un cuenquito de vidrio. Y abajo tenemos un ejemplo de una escultura que está recubierta en laca, por ejemplo. Uno de los productos más comunes que vamos a ver con esta técnica son cuenquitos para la sopa, para el arroz. Entonces, iniciamos con nuestro bloque de madera, se va tallando. Claro, los artesanos que aplican rishi no siempre hacen todo desde el principio, a veces compran el platito ya con su forma, no el bloque de madera, sino ya que fue lijado y todo. Y después empiezan a aplicarle las capas de laca. Esto es algo que hace que este trabajo sea muy tardado, porque tienes que aplicar una capa, esperas a que se seque, ya que se secó por completo, aplicas una segunda capa y así sucesivamente. Entonces, aquí podemos ver como el producto final y todas las, pues, fases que llevó. Pero este está relativamente sencillo. Ya les mostraré otros muchísimo más complejos. Ahora, hoy en día, principalmente se utiliza para objetos ornamentales o de la cocina, algunos. Pero el plástico, como les mencionaba, o sea, toda la industrialización ha hecho que esta práctica se vaya perdiendo un poco. Entonces, muchas veces ahora, en vez de que sea un plato, cuando vas a un restaurante, en vez de encontrarte un plato de cerámica o de alguna técnica como esta, de laqueado, van a ser de plástico. Entonces, el plástico está, pues, haciendo que menos gente se dedique a esto y que menos gente esté dispuesta a pagar el precio real de productos que conllevan tanto trabajo. Entonces, por eso ya no se encontraría tanto más que en productos ornamentales, pero todavía hay personas que hacen muchísimos productos distintos. En Japón hay museos dedicados especialmente a la producción de objetos con laca, bueno, a display, a mostrarlos. Y también hay concursos nacionales de productos con laqueado. Pero, si ponemos atención viajando por Japón, podemos encontrar que muchos templos tienen estructuras que están laqueadas. Por ejemplo, bueno, uno de los templos que está más hermosamente decorado está en, bueno, sería el templo Kodai-ji en Kioto. Porque, pues, tiene así como laqueado y como decoraciones muy vistosas de oro. También está el templo Kugashiyama Jisho-ji en la misma localidad. Y que tiene como detalles más delicados. Hay que poner más atención para encontrar la laca, pero ahí está. O los muy famosos y conocidos Kinkaku-ji y Kiyomizu-dera. Todos estos están en Kioto. Pero eso nos diría que no lo vayamos a encontrar en zonas que no sea Kioto. Además, cada producto con esta técnica es totalmente único. Ninguno va a quedar idéntico al otro. Ah, y bueno, estuve viendo unas entrevistas de artesanos. Y entonces había un artesano que mencionaba que antes todo el mundo podía saber quién había hecho cada pieza. O sea, era algo que podías reconocer fácilmente. Tomar el bowl y decir, ah, este lo hizo, no sé, llamada San. O sea, actualmente ya no pasa tanto, pero anteriormente sí se podía. Y cada artista se iba especializando muchísimo para crear su estilo propio. Entonces sus piezas eran reconocibles por cualquiera que conociera del mundo de la laca, claro. Pero ahora vamos a ver tantito de este video. No es todo. Pero este es un artesano que en la actualidad se dedica a ello. El video completo dura 26 minutos. Si quieren se los puedo pasar. Pero vamos a ver diferentes creaciones que él ha hecho para que puedan darse una idea de lo versátil que es. Ay, chistas, le regrese. Ah, bueno, la entrevista está en japonés. Estos que tienen puntitos es muy especial su forma de hacer. Le bajé un poquito el volumen. Bueno, no sé si ustedes lo escuchen bien, pero habla de las diferencias que hay de diferentes épocas y las generaciones. Las generaciones de artistas y las generaciones de personas en general buscan diferentes tipos de productos. Entonces eso también cambia un poco. Pero bueno, aquí pueden ver un poquito de cómo está haciéndolo en su mesa. Pone la laca como si fuera un óleo. Lo mezcla y ya que tiene la consistencia indicada, la consistencia que él prefiere, empieza a aplicarlo. Hay diferentes formas de aplicación dependiendo de cómo quiera que sea su producto final. Hay una parte en el video en la que se muestra cómo le echa huevo a la mezcla. Bueno, pero no solo la clara del huevo. Y no recuerdo si es también en este video o es en otro que nos hablan del museo que hay de la laca y cómo tienen diferentes... Pues es una exposición con como si fueran tablitas de cómo cada artesano hizo su diseño. Aquí si pueden observar, el bowl está recubierto con un montón de bolitas, como una semilla con la que lo recubren, que va a ayudar a darle un acabado específico. Entonces, imagínense todas las capas que lleva y aparte la aplicación de diferentes técnicas para una misma pieza. Ya que se le quitan las semillitas que da este punterito. Pero ese no es el resultado final. Normalmente todavía le dan varias capas y después... Porque no es solamente agregarle y agregarle, sino que en varias de las técnicas lo que hacen es quitarle. Entonces se talla para ir descubriendo el color que quedó debajo en la capa anterior. Entonces miren, aquí por ejemplo nos muestra la laca... Y bueno... Ah, le tengo que poner pausa. Sí. Ok. Si quieren luego les paso ese video. Ahí por ejemplo, se le conoce como negoro al conjunto de artículos de uso diario, como bandejas, platos, vasijas, que están revestidos primero con laca negra y luego con laca roja. En este tipo de productos, la degradación de una capa a la otra, que pues pueden observar en estas imágenes, se va desprendiendo la capa roja para que se pueda ver la capa negra. Y nos muestra la belleza de lo efímero. Va a ir cambiando nuestro producto, pero eso lo hace bello. Y el uso lo hace bello. Entonces, bueno, ahorita les pongo este. Pero en una de las entrevistas que estaba viendo, estaban mencionando los artesanos la importancia de usar los productos. Es un producto muy bello, sí, pero no se trata de solamente tenerlo en un estante porque es muy bonito. Claro que los que han ganado premios, concursos y están en museos, sí, así es como los van a encontrar. Pero para un artesano, el que se usa su producto es lo mejor, es lo que más felicidad les da. Y lo que pasa con este tipo de productos es que si tu plato de laca ya perdió la laca, no pasa nada, se puede restaurar. Entonces, se comenta que en la actualidad muchas veces quienes usan los productos de laca en Japón son personas de las generaciones mayores. Los jóvenes ya no lo usan tanto por lo que les decía del plástico y porque es más caro comprar un producto artesanal que, pues o no, de plástico por 100 yenes. Pero esos platos, o sea, si tienes el plato de la abuela y quieres seguir utilizándolo, puedes llevarlo con un artesano y le puede dar otro recubrimiento para restaurarlo y que pueda seguir siendo impermeable, resistente al calor y muy útil. Entonces, dice el artesano de esa entrevista que también se siente muy bonito que alguien llegue a su taller y le diga, ¿puedes por favor restaurarme esto? Porque se nota que lo usó y se nota que entonces esa pieza está siendo, pues, amada, digamos. Entonces, eso fue muy bonito. Y lo que inspiró el tema de la conferencia de hoy fue una película que la Fundación de Japón en México proyectó hace unas semanas. Entonces, déjenme ponerles el trailer de la película. Es una película que te muestra el proceso, te muestra todo el proceso para obtener estas piezas, pero también te muestra justo lo que estábamos platicando. No sé si decir conflicto social, pero cómo es una actividad que cada vez menos personas jóvenes hacen. Tradicionalmente era un oficio que se heredaba. Si tu papá se dedicaba a hacer la que doja pones, entonces después tú también te ibas a dedicar a hacer eso. Y tus hijos también se iban a dedicar a hacer eso. Entonces aprendías desde una edad muy temprano. Varios de los artesanos jóvenes de la actualidad, de las entrevistas que estuve revisando, mencionaban que de niños no querían dedicarse a eso. O sea, su papá se dedicaba a eso, pero ellos decían como, ay no, yo jamás me voy a dedicar. Y la vida sucede, ¿no? O sea, se van a estudiar en la universidad, lo que sea, pero eventualmente regresan a esta tradición y lo ven con unos ojos diferentes. Entonces, esta película siento que es muy hermosa, que vale mucho la pena que la vean. Así que, a ver, les voy a volver a compartir pantalla. Bueno, sería mejor abrirlo en grande verdad. Y déjenme compartir sonido, porque eso olvidé hacer hace rato. ¡Suscríbete al canal! Ok, les voy a decir un poco de qué se ha dicho. Bueno, pues, por ejemplo, ahí preguntan por qué le dicen bakanuri, o algo así. Baka, quienes ya hayan tomado asesoría conmigo o vean mucho anime, sabrán qué significa como tonto. Entonces, dice, ¿por qué le llaman así? O sea, ¿por qué laka de tontos o algo así? Y el comerciante que vende productos de laka dice, es que solo un tonto haría un trabajo así, porque es muy... O sea, eso de tenerle que aplicar una capa y otra capa y otra capa y otra capa, como que, entre comillas, ¿solo un tonto se dedicaría a eso? No lo dice groseramente, pero dato. Y, bueno, sale la pregunta de qué es lo que de verdad quieres hacer para esta chica. Su papá se dedica al laqueado. Y es algo más que se va a cuestionar en esta película, porque tradicionalmente en Japón, quien hereda el negocio es el hombre. Y, por ejemplo, ahí, pues, otra persona de la película menciona que, pues, es imposible, ¿no? O sea, vivir de trabajar de eso en la actualidad, porque esta es una película, no recuerdo si del 2020, ¿3? Creo que sí. Entonces, como vivir en la actualidad de ser artesano, no puedes vivir de eso. Y, como, mejor renderte. Y, como, parecscherшие ¡Gracias por ver el video! Entonces, como pudieron ver, la película se llama Bakanuri no Musume y se los recomiendo mucho, 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 porque nos presenta este tema, pero muchísimos más y mucho de la cultura japonesa. Es una muy buena película y también tiene un buen elenco, entonces eso sería todo. ¿Tienen algún comentario o algo que quieran compartir? Sí, pues muchas gracias, Dalia. Yo creo que aquí es el momento donde vamos a dialogar con todo lo que nos has presentado y Brandy tiene la manita levantada. Adelante, Brandy. ¡Gracias por ver el video! Sí, ya sabes, comentado en clases, pero de manera así como esporádica, pero pues ahora ya entiendo más todo el concepto junto, ¿no? Porque ya fue toda la explicación directo a eso. Muchas gracias y felicidades por la presentación. Muchas gracias, Brandy. A mí me gustó la reflexión que diste sobre lo efímero. Eso se me hizo tan interesante, ¿no? Como no solamente todo, como este pensamiento de que siempre estamos en transformación. Entonces, pues me imagino que es parte de estos cuerpos o ideas filosóficas o no sé cómo llamarlo, pero pues eso es muy bello también, ¿no? Porque también creo que rompe el canon occidental de la belleza, ¿no? Porque en el mundo occidental, pues lo bello es lo perfecto, lo que no tiene, no sé, una raspadura o como tú lo decías, ¿no? Que tiene estos colores perpetuos, pero acá no. Acá tú nos dices, pues más bien la belleza está en el uso y el uso tiene consecuencias. Entonces, entonces, en los objetos cotidianos, porque también eso es parte de reflexionar y de repensar la vida cotidiana, ¿no? Me acuerdo de la plática que diste sobre las casas y que también la apropiación del territorio, ¿no? ¿Cómo generas un equilibrio con el entorno? Y que también esto, pues, del árbol a tu mesa, básicamente, ¿no? Sí. Sí, algo muy bonito de esta técnica, o sea, ok, sí, es venenoso el como insumo principal decorativo, pero solo al principio, después ya no, pero es 100% natural. Entonces, algo que sucede con la cerámica y algunas otras cosas es que, aunque sí es natural, porque, pues, la tierrita la sacas de la tierrita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para los esmaltes, a veces lo que se utiliza para crearlos no es tan natural o puede tener ciertas consecuencias, no directas, ¿no? Al usuario, ¿no? A la hora de utilizar un plato de cerámica, pero, pues, en este caso es bastante como natural, digamos, la fuente. No pasa por demasiados procesos complicados más que, pues, sí, filtrarla con papel y cosas así, pero se me hace que también como es un material muy noble y muy versátil. Y, bueno, ya no les enseñé el otro video, pero ahorita, bueno, hay otro video en el que hay un chico joven que se está dedicando a esto y también ya está sacando fundas de celular con esta técnica para adaptarse a los tiempos modernos. Hola, Magi-san, muchas gracias. O sea, bueno, a pesar de que es una tradición que ya no se practica tanto, pero, pues, hay todavía familias, ¿no?, que siguen practicándola, siguen tratando de rescatarla. Mi pregunta es si tú has podido como, o sea, ¿la has visto, la has tocado o has, este, has comido en ella, has tomado algo ahí? ¿Visto, sí, por los templos, la he visto, la he visto, o como yendo a tindistas y así, pues, sí me tocó ver palillos que eran súper, hiper carísimos, muy probablemente por su recubrimiento de laca. Pero la verdad, cuando estuve en Japón, pues, sí, las dos veces que he ido a Japón, yo no sabía que existía esto. Entonces, de nuevo, no sé, se me hace muy bonito conectarlo con que no es solo ir a Japón. Ir a Japón no te hace conocer la cultura. Son años de exposición y aprendizaje que te permiten poco a poco ir conociendo más. Entonces, puede ser que sí haya comido algo en un plato de estos o que me hayan traído algo en una charola, pero que yo no era consciente y no pude valorar el trabajo que había detrás de ese plato o charola porque no conocía. Entonces, ahora ya sé, la próxima vez que vaya definitivamente voy a tener como los ojos abiertos, voy a prestar atención, muchísima atención en este tipo de productos. Pero es algo que puedo hacer hasta que me toca dar clases de japonés, dar clases de cultura e incluso, pues, a través de la película que les comento, que este Bárbara San me comentó que existía y fuimos a ver. Entonces, no necesitamos estar en Japón para llenarnos de su cultura y cosas. Podemos hacerlo desde aquí para cuando vayamos apreciarlo muchísimo más y aprovechar nuestra visita. Incluso también de todos los productos de artesanías que les presenté al principio, yo estuve viviendo en Yokohama e iba a la Universidad de Kanagawa por como un mes nada más, pero nunca me compré ninguna de las artesanías de madera que se hacen ahí, por ejemplo, ni siquiera sabía que existían. Entonces, pues sí. ¿Listo? Sí. ¿Tocado? Tal vez. Yo tengo una duda. O sea, ya que sabemos como todo el proceso y que conocemos sobre esta artesanía, ojalá se nos dé a todos que podamos ir a Japón en algún momento. Pero, o sea, supongo que una cosa es verlo en imágenes y así, pero verlo ya en persona debe ser incluso hasta como una experiencia diferente y así. Y aquí mi duda. ¿Cómo nos damos cuenta de que algo está hecho con este tipo de material? O sea, tiene como algo como en específico que dices como de, ah, mira, ¿eso en particular? O así, porque igual supongo que debe haber como cosas parecidas, pero que no es tan hecho de ese mismo material. Entonces, ¿cómo no nos confundimos en eso? Eso sí. Pues, mira, seguro los expertos que se dedican a hacerlo lo pueden reconocer con mucha facilidad. No es nuestro caso. Pero, bueno, es que hay, si vas a un taller de un artesano, definitivamente puedes estar segura de que sí es. En una tienda también puedes preguntar. El precio también nos va a guiar un poco, pero entiendo que podrías pensar que te quieren estafar y te venden plástico por la haja. O incluso, pues, como se dijo, que hay como ciertas construcciones y arquitectura que está cubierta de ciertas partes de esto. Igual estaría cool como saber como de, ah, mira, eso de ahí tiene tal cosa y así. Entonces, ajá, eso de ahí está laqueado. Entonces, ajá, siento que eso es lo que más me costaría como al momento de estar en ese momento. Yo creo que la experiencia te permitiría reconocer el material. Entonces, tal vez podrías inicialmente ir a algún museo donde se expongan piezas de laca o justo a un taller o una tienda especializada. Observar los productos, pesarlos, es como... Tocarlos. Ajá, tocarlos. Y entonces creo que eso seguro te va a ayudar mucho. Los de plástico chafita sí se siente, o sea, el peso es diferente, el brillo no es el mismo, pero pues sí, también hay plástico de muy buena calidad. Entonces, yo preguntaría definitivamente y justo ir a lugares que estén como certificados, como vendemos cosas de laca, pero se note que pues sí es. Digo, en Japón no pasa esto de la piratería gacho como acá, eso ayudaría definitivamente. Pero pues sí. Pero sí. Está bien. Sí, porque en cerámica pues a veces abajo tienen su sello, por ejemplo, y sí, en cerámica pues los pesos son diferentes, cuando le pegas con la uña suena distinto, pero en este caso, como les mencionaba, que se puede aplicar a muchísimos materiales. Sí, supongo que lo hace más complicado, pero bueno, igual ya estando allá, siento que uno encuentra la manera también. Sí, y si preguntas por justo las palabras que les dije al principio, que se le conoce como, este, o sea, en general, urushi es laca. Entonces, urushinuri funciona, pero si dices shiki, es como utensilios de laca, o sea, cubiertos con laca, shiki funcionaría, nurimono también, urushinuri también, entonces, si ves un letrero que diga urushinuri, es como, ah, ahí, y ya te metes. Ay, ay, bueno, gracias. Ay. Ay. Supongo que tal vez ya no hay más dudas, ¿está bien? Muchas gracias por estar aquí, por su atención, por interesarse en esta plática y en la cultura japonesa, además de en la lengua. Y muchas gracias a Lalo por darnos este espacio. No, muchísimas gracias, Dalia. Siempre es súper lindo escucharte porque propones temas que, como decías hace rato, no solamente es conocer los países, hay que profundizar. Y eso, cuando dijiste, toma mucho tiempo conocer la cultura, creo que a veces cuando aprendemos una lengua en esta inmediateza a la que nos ha acostumbrado la vida diaria y la posmodernidad, queremos que todo sea fácil y rápido, y no es así. En realidad, aprender una lengua nos acerca a otras personas y toma tiempo y hay muchas cosas que hay que valorar. Todas aquellas personas que son portadoras de la tradición, que son portadoras de saberes comunitarios, que son herederos de tradiciones milenarias, tienen mucho que aportar a este mundo, ¿no? Entonces, eso desde esta visión artístico o cultural, pero también en la vida cotidiana tenemos mucho por aprender. Entonces, estas visiones, porque ahora yo me regresaría, pero más bien a repensar la artesanía popular en México. O sea, nosotros siendo mexicanos, teniendo nuestra lengua materna como el español, incluso hay cosas que nosotros no sabemos de las técnicas, ¿no? Te comentaba un poco antes de empezar que estoy en un diplomado, y la verdad es que uno no sabe la gran riqueza de las expresiones y las manifestaciones artísticas de muchos lugares de nuestro país. Entonces, y somos de aquí. Entonces, yo creo que pláticas como esta nos inspiran a conocer más, ¿no? Entonces, valoramos lo que hay en el exterior, pero también valoramos lo que hay en el interior, porque también aquí hay una gran producción artística, y pues qué mejor que podamos, así como tú dices, ¿no? Sentir, tocar, oler, y bueno, pues esa es una invitación a un viaje también. Entonces, si podemos viajar a través de nuestro país, conocer, tocar las piezas artesanales, conocer a los maestros, a las maestras artesanas, reconocer cómo son las técnicas, comprar artesanías, comprar arte popular, pues eso también, eso es muy importante. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Toda esta invitación que nos haces, y pues qué maravilloso. Entonces, pues muchas gracias a nombre de la maestra Karina Godina Sepúlveda, coordinadora del Centro de Autocés de Mediateca. Les agradecemos que nos hayan acompañado en la sesión de hoy, gracias a Dalia que nos compartió esta charla, y pues nos vemos la próxima semana con una nueva sesión del ciclo de conferencias. Entonces, en la parte de abajo de este video aparecerá la caja de información con toda la información relevante para que puedan contactarse si quieren aprender más sobre la lengua japonesa o cualquiera de las 14 lenguas que ofrecemos en el centro. Nos vemos, cuídense, gracias.